¡Hola! Quería enseñaros un poquito más a fondo las Magical Creatures que tenemos. Estas figuras tan chulas de Harry Potter, que he estado echando un ojo y hemos tenido hasta 22 tipos diferentes. Ahora hay unas cuantas en stock, pero no están todas. De todas maneras van sacando nuevos, algunas se van yendo, o sea que es que hay un montón. Y me he fijado que hay dos tipos. Están las de animales fantásticos y las de Harry Potter. Y en realidad es casi la misma figura, o sea, va cambiando el bicho que hay dentro, ¿no? Y me gusta mucho cómo vienen. El otro día les enseñé un poco en las stories y está guay porque vienen muy bien protegidas. Además, o sea, aparte las mandamos en una cajita, pero ellas ya de por sí vienen con un plastiquito para que no se raye la vitrina. Luego la vitrinita, que me gusta mucho porque parece que eres un naturalista que las tiene ahí como clasificadas. Y luego lo puedes abrir. Mira, la vitrinita viene con fondo. Ah, es el banco de Gringotts, claro. Qué guay. Y entonces te viene la figura y normalmente algo más. Pues en este caso viene una de las columnas del banco y toda la pasta. Qué guay, ¿eh? Y están bastante bien detalladas. Suelen costar 33 euros y es que están bastante bien de pintura, de detalles. Mola bastante. Y eso, os voy a enseñar unos cuantos modelos que tenemos. Los dragones, la verdad es que molan bastante. Luego tenemos por aquí a Dobby, que viene con el calcetín del libro. Y se puede levantar, ¿eh? Cuando lo sueltas de las protecciones se puede levantar la figurita y quitar del expositor este. Por si lo quieres poner ella sola en algún otro lugar. Está guay. ¿Qué más tenemos? Duendecillas de cornualles. Qué guay, ¿eh? Qué cara de malos tienen estos. Qué chulos. El colacuerno. Húngaro. Qué temible. Con el huevo de oro. Anda, que no mola, ¿eh? ¿Sabéis que los dragones...? Tenemos a Cruxsons. ¿Cómo se llama? El gato de Hermión. Cruxsons. 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 No sé decirlo. Pues eso, señor gatazo con su libro. Ahí de fondo más libros. ¿Qué más? Tenemos una mandrágora también. Que vaya careto, ¿eh? Es muy graciosa. Está guay. Y luego tenemos algunas de las de animales fantásticos. El Okami, que es una cosa muy mona. Muy bonita. Hombre, por supuesto, un escarbato con sus moneditas. Y el de mi gui se queda da cósica. Este bicho da cósica. Pues eso, que te lo puedes poner ahí en tu colección de libros al lado. Y a mí me parece que queda súper chulo. Y lo de la vitrinita, la verdad es que mola. A mí me gusta. Y eso, y alguna más allá en la web. Esto os quería enseñar. Y la verdad es que te lo puedes poner ahí en tu colección. Y la verdad es que te lo puedes poner ahí en tu colección. Y la verdad es que te lo puedes poner ahí en tu colección. Y la verdad es que te lo puedes poner ahí en tu colección. Y la verdad es que te lo puedes poner ahí en tu colección. Gracias por ver el video.